Virgencita de las Peñas Soy tu hijo, tu hijo que nunca te olvida ¡La nueva generación, Willard y Conterizo! Con el poder de la morenada, se viene ¡Otro golazo! Virgencita de las Peñas, tan soy tu bendición Y este es el cariño de Don Pedro López ¡Vaya Betis y Pollo! ¡Para mi fraternidad! ¡Quiero venta en Arrica, Chile! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde que te conocí, tú pido me enamoro de ti Él es testigo de este amor que yo siento hoy por ti Desde que te conocí, este corazón late por ti Es difícil dejarte de amar, tú lo sabes ya mi amor Virgencita de las Peñas, bendice nuestro hogar Cuida bien a mi familia, danos suerte y felicidad Virgencita de las Peñas, bendice nuestro hogar Cuida bien a mi familia, danos suerte y felicidad Bailar con devoción, lo que se trante yo soy Que noventa de Arrica, viva mi fraternidad Bailar con devoción, lo que se trante yo soy Que noventa de Arrica, viva mi fraternidad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adelante, adelante, mi bloque! ¡Cercantes y sus cholas cercosas de Arrica, Chile! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde que te conocí, tú pido me enamoro de ti Este corazón mate por ti, mi amor Al cinto de las matracas Con el poder de la dolenada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está Willardy! Desde que te conocí, tú pido me enamoro de ti Él es testigo de este amor que yo siento hoy por ti Desde que te conocí, este corazón latré por ti Es difícil dejarte de amar, tú lo sabes ya mi amor Virgencita de las Peñas, bendice nuestro hogar Cuida bien a mi familia, danos suerte y felicidad Virgencita de las Peñas, bendice nuestro hogar Cuida bien a mi familia, danos suerte y felicidad Bailar con devoción, lo que se trante yo soy Quien no venta de arica, viva mi fraternidad Bailar con devoción, lo que se trante yo soy Quien no venta de arica, viva mi fraternidad Adelante, adelante, mi gran fraternidad En la venta, y no hay más Bailar con devoción, lo que se trante yo soy Quien no venta de arica, viva mi fraternidad ¡Vuelan, hey! ¡Chutero de bolas!